¿Cómo puede ser un diario íntimo? La idea de usar este término, extimidad, que no lo inventé yo, yo lo retomo de otros autores que trabajan de distintas formas esta idea, fue a partir del surgimiento de los blogs. Esta investigación que yo hice empezó ya hace varios años y el puntapié inicial fueron los blogs. Los blogs entendidos como diarios íntimos, se los describía como diarios íntimos. Y eso me llamó la atención, ¿cómo puede ser un diario íntimo publicado en Internet? Si podemos decir que es un diario íntimo publicado en Internet, algo pasó con la intimidad. Formaba parte la definición de intimidad el hecho de ser oculta. Tenía que protegerse, no solamente por barreras físicas en la casa, en el espacio privado, sino también por barreras morales, el pudor, el decoro, el recato. Entonces ahí surgió la idea de hablar de extimidad, para darle un nombre nuevo, porque me daba la impresión ya desde el principio que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de intimidad ahora y hace un tiempo atrás. Me parece que lo que pasa ahora es que se sigue valorando el espacio íntimo, la intimidad y el espacio privado como el lugar privilegiado de construcción de uno mismo y de lo que se es, y el espacio público como un espacio cada vez más estigmatizado, sin sentido, amenazador, en fin. Claro que en términos generales, hay esa tendencia, pero contrariamente a lo que pasaba un tiempo atrás, ahora eso que pasa en la intimidad hay que mostrarlo. Parece como que si solamente pasara en el lugar oculto, secreto o resguardado por una serie de cambios que ocurrieron en los últimos tiempos, desconfiamos de que exista, tal vez no sea verdad. Yo creo que las redes sociales van un paso más todavía, intensifican este fenómeno. Los blogs fueron un primer paso, los fotologs, las webcams, en fin. Y las redes sociales terminan de manifestarlo, así como un fenómeno que realmente se instaló en nuestra sociedad. El hecho de que toda esa socialidad intimista y privada ahora también se exponga, que todos mis amigos, que todos sepan cuáles son mis amigos y qué hice, qué hago, qué voy a hacer, qué quiero, qué me gusta, que todo eso esté expuesto, me parece que institucionalizó el blog, llevó el blog mucho más lejos a estas tendencias que me interesaban del blog. Creo que las redes sociales podrían ser hasta un ejemplo, un modelo del tipo de institución que funciona bien en nuestra sociedad y que es compatible con nosotros. Así como, según Foucault, la cárcel y la fábrica, la escuela, eran instituciones, modelos en la sociedad industrial disciplinaria. Entonces, el hecho de ser un espacio cerrado, con reglas internas de uso del tiempo y del espacio, muy específicas, minuciosas, todo eso, nosotros estamos de alguna manera, las redes sociales, internet, los celulares, pusieron eso en evidencia, algo que venía ocurriendo hace mucho tiempo, pero ahora quedó muy claro que no es nuestra forma de vida, o sea, no es esa. Nosotros elegimos hasta cierto punto y en algún sentido también nos elige esa forma de vida, porque es muy difícil, por ejemplo, no estar conectado. O sea, uno, claro que lo elegimos, es algo que lo hacemos por placer y porque queremos voluntariamente, sin embargo, hay un punto en que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para desconectarnos? O sea, en ese sentido creo que es un mecanismo de poder, así como el confinamiento era un mecanismo de poder en la sociedad disciplinaria. Y cada vez más somos lo que se ve, somos lo que somos capaces de mostrar, lo que está en nuestra exterioridad, por llamarlo de alguna manera, en la piel, en las pantallas, en la forma de vestirse, de ser, de hablar, de performar, la performance visible, lo que se ve. Entonces, en este sentido creo que la soledad se ha vuelto más terrible también, no solamente porque es más común, lo buscamos, etcétera, sino también porque no hay más este refugio, o hay cada vez menos esa posibilidad de refugiarnos en la interioridad. Entonces, los otros son fundamentales. O sea, es una sociedad que llevó a que cada uno se defina por la mirada del otro. Claro que el otro siempre fue importante, pero ahora es fundamental para definir que existo. O sea, si el otro no me mira, yo no existo. Si el otro no ve que yo hago esto y lo otro, puede ser que no exista. Entonces, en ese sentido la soledad se ha vuelto terrible, porque si estoy sola, realmente sola, nadie me ve, ¿cómo tengo garantía de que existo? Gracias.